Yo soy Valentina Rodríguez, tengo 18 años y practico hockey subacuático. Bueno, el hockey lo conocí de casualidad a los 13, 14 años. Sí, por casualidad, quería meterme en algo para adelgazar y terminé en este maravilloso mundo. Pues me encontré por lo tanto de gente súper amable que así fuera nueva, me ayudó en lo que fuera. Y el maravilloso deporte, empecé a ver cómo todos empezaban con los guantes, con los sticks, bajaban, hacían jugadas. Yo, uy, esto está muy bacano. En el Inder, el profe Freddy siempre nos ha inculcado mucho todo el tema de los valores, de respetar a los demás, de ser muy responsable, muy puntual. Creo que nos ha formado muy bien como personas, no solo a mí, sino a todas las personas que llegan a los equipos del Inder. Me ha formado también como deportista, me ha hecho una maravillosa deportista, creo que he representado muy bien al país. Y siento, en el largo de todo ese tiempo, me ha ayudado mucho a crecer más como persona. Pues lograr una beca en Sapiencia, primero que todo fue el apoyo de todo el equipo. El apoyo en decir, no lo hicimos, pues la medalla no la hicimos como por una beca, sino por cumplir nuestro sueño. Entonces, fue más de corazón y ya la beca es como un reflejo, una ganancia adicional que nos dio este deporte y todo ese tiempo de constancia, disciplina, de hágale, entrene. Voy a estudiar Medicina Veterinaria porque me gusta mucho todo el tema de los animales, de la salud pública y de la salud animal. Cómo los animales ayudan tanto a las personas sin querer queriendo. La carrera y el deporte tienen en común la disciplina, en que tengo que sacar tiempo para los dos, en que tengo que cumplir por las dos partes. Y ser muy disciplinada y muy constante, logrando todo lo que yo quiero. El deporte significa alegría, vida, responsabilidad, todas cosas buenas. El Inder se siente porque me hizo una mejor persona. Me ha hecho ser mucho más disciplinada, mucho más juiciosa, organizada con los tiempos. A mi mamá, mi mamá también mantiene cosas del Inder, entonces creo que el Inder, a pesar también de hacernos crecer como personas, nos ha unido en familia.